El Onofre, Richard Ferchel, el inmortal Para Kiss, Lizárraga El gordo, gordo, gordo Y puro gorro conguero que ya nos están acompañando Hoy gorro ilusioneros que se dejaron descolgar Aquí es Atacuila, como no, les mandamos un saludote Y bueno pues señores, vamos a bailar una cumbia ecuatoriana Vamos a reiniciar con el sabor acostumbrado La familia Contreras Sonido, ilusión latina Este tema se lo quiero dedicar Especial para mi compadre Freddy Martínez Esta noche en la organización Verdugo Oye Ándale En la organización Mara Latina Presti Oriel S. Omar Llegó Margo Siempre con ilusión latina Allí en San Felipe, Texcoco Ese tema se va para Toda la banda Sensación Caracas Allí en Chimalhuacán Ya nos acompañan Ándale Porque hace un chingo de años Sonido, ilusión nace Y durante su trayectoria El gigante de Tepexpan se hace Salud para Lupita El famoso Tiri El famoso Tiri Allí en Cuanalá Toda la vida Te voy a llevar Para que no olvides mi amor nunca más Ese es Richard C.F.S. Todos los caguamos allá en Zacatán, Puebla Con mucho sabor Oye Para la familia Román Vamos a mandar un saludo para Marquito Que para Omar Todos los Scorpions Allí en Tezoyuca Organización Scorpio Ese gaso ruso Daniel El famoso Ojos Pichi Dale, Pati, chicos Callejero Ya nos acompañan Llegó sonido bucanero Esa noche para las chicas Zamorales Te voy a llevar El pequeño rap Olvide mi amor nunca más Bien Una cumbia ecuatoriana Sabroso Con mucho sabor Próximo 11 de diciembre Para la familia Román Ilusión Latina Sensación Caracas Con la P EBL Ahí en Chimalhuacán Todo confirmado Allá nos vemos Próximo 22 de diciembre Todo el mundo invitado Mata Rosa y Zapan Todos los verdugos Se invitan Con Nido Vánez Todo confirmado Y gratis Invita el Pollo Oló Este tema se va Para Víctor Rabos Sonido es helado Sonido es helado Sabroso dice Llegó el Pifas El famoso canico Allí en Tizayuca Hidalgo El Pollo de Ciudad Te voy a llevar Oye Oye Este tema Para mi compadre El Acapulco La esposa La costellita Ya nos acompaña El Acapulco Venga el sabor Una cumbia con Ecuador Para que no olvides Mi amor nunca más Dice Sabroso dice Vamos a mandar un saludo Para El Yomix Con la piratería Fina Yo te pecho Eridiana y Rosy Para El y Biade Todos los reyes De la Caguama La chica Zamora Reyes de la puntualidad Toda la P ML Ya nos acompaña Ayonchi Malhuacán Una cumbia del Ecuador Andele Escúchala Freddy Martínez El Pollo Lola Llevar Para que no olvides Mi amor nunca más Oye El famoso Ray Para que no olvides Mi amor nunca más Ya nos acompaña Vamos a mandar un saludo También